hola amigos que tal como estan espero que se encuentren muy bien y que mas mal de flores bonitas nos invitamos aca en nueva concepcion en una floreria como pueden ver aca hay todo tipo de flores alguien del grupo nos dijo que vinieramos aca y ahi estan como estan chicos hola amigos que tal como estan pues aca andamos en nueva concepcion todo bien ma gracias a dios venimos muy bien sin novedades esperamos que regresamos bien y pues chepe dijo vamonos y me acompañan a hacer un mandado y me dijo vamonos chepe y aqui nos trajo no se para que sera chepe bueno chepe comentanos de que se trata ah no pues bueno pues yo quise de mi parte mide de la lada de la rama de flores a a Fernanda como yo le tengo un un cariño y un aprecio a ella de mi amiga vay lo que paso ya pasó y pues yo le quise dar un un detalle que es un ramo de flores a ver como será la reacción de ella de mi salió regalarle un ramo de flores se lo voy a entregar a ella esta bien va Leo? ah si calda imagínate si ella nunca ha recibido un ramo como eso se va uno de alegría se puede llorar o de la emoción que no hay en el ramo de flores y ella se quedó en el parque porque ella no vamos a ir a dar nosotros le dijimos que nos quedara ahí ella no sabe que detalle además nosotras nos trajeron y ahora no andamos solos si para mirar ahí cuáles son las que quieres ah es para escoger yo digo el rojo con el amarillo rojo con el amarillo rojo con el amarillo ahí es su gusto vieron ramo de flores aquí hay más estas ya son para muertos con el amarillo con el este con el amarillo estas son los girasoles que es lindo un avejito esto y en medio pongale esta una de esas yo creo que van tres en medio de estas de esas bueno pues ahí sí que ya están haciendo diciendo lo que le van a poner al ramo para que quede bonita que se vea hermosa es un detalle de parte de Chepe hacia Fernanda y pues a Fernanda la dejamos allá en el parque porque le dijimos que íbamos a hacer un mandado y ella se quedó allá y nosotros nos veníamos para acá yo creo que este mes este mes otra vez si de que? de las flores amarillas ah si el 21 de septiembre ajá de noviembre se adelantó de noviembre o de este mes de este mes de este mes de 21 del 21 cuatro días más si yo al monte voy a arrancar unas flores amarillas no importa pero la intención es la que vale si incluso aquí hay flores amarillas pero están muy caras yo una vez le voy a ver Eduardo eh a su solo le voy a quitar el zorro pura lata come para mujeres guapa Flores amarillas ah pero para amigos también se puede dar claro no se mal tal vez bien digo yo no se puede dar para amigos usted disculpe ah Flores amarillas entre amigos dicen bien bien porque es amistad y no se que mal ah ya ves va Chepe dale un pedo leo quiere leo quiere leo quiere ramos y ya hay más rosas almacenadas hay bastante si yo morada quiero si yo pago ya no hay por hay moradas estas están chulas ve me gustan muy esas moradas ajá yo igual igual que aquí ya se vive muy bonita cual? esa esta de moradas si si uno se lleva esta aquí a la casa en la casa estiente están bonitas no se como se llamaran se llaman flores pero acá desplotas yo meto la mano meto la mano meto la mano es como huele vos mira esta ala ala mira esa chiquitita esta bonita esta bonita amarillas no hay si se pueden pero no hay se pueden regalar pero no hay amarillas mira mira que vale este ramito? 30 pero esta pero esta chulo esta preciosa esta de acuerdo esta porque esta bonito la roja la roja santa dios y agregaron las 10 y agregaron las 10 ahí no pasa bien? si obvio esta 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 no esta esta puro igual que esta puro yo cuando yo manejo asi ah puro capullo si luego maneja asi pero de atrás despues de despues de esto es para niñitos huele huele pues obvio como dijo la bernanda ya se venido ah huele 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 no me huele que rico no huele de verdad si huele rico a azúcar a miel como yo porque eso es mas de noción no vas a diga ah huele vamos a continuar cuando ya tenga el ramo ya cuando usted derramo ya listo sin parar o la tanque bueno pues amigos continuamos a estar nuevamente ya que ya que ya casi se esta terminando el ramo ahi esta ya le estamos haciendo los últimos toques para que queden calidad si ayuda bastante para esta nueva 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 mientras nos echamos una granizada esta haciendo mucho calor ya esta la manuela también echando la granizada ¡Suscríbete! 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 ¿Mariposas no tienen leche para comer? ¿Sí? ¡Sí! ¿Está cerrado? 3 por 5 3 por 5 3 por 5 3 por 5 pero la carrera vos cualquier color plateado trae con mariposita se mira mas bonita mas bonita te da un toque de calidad un toque de calidad todo lo que se mira bonito y ahora con flores flores si esta calidad flores flores que bonito se mira calcio el colorcito Mary no trabajaron hoy a ver ah baja si baja bien ah baja bien ah ah baja bien esta bien así si así esta bien ah solo así ya se lo va a llevar el muchacho si hijo baby baby esta es una florecita chula me voy a poner baby yo que le podemos poner aqui quiere te quiero gracias por tu amistad te quiero es por un amigo no este esta bien te quiero carmán no gracias por tu amistad si quiero es como quiere un amigo no gracias vaya esta frase que hoy te quiero carmán así va estos son baby baby chau baby chau no gracias no gracias no gracias no gracias no gracias bueno pues ahí sí que ya quedó el rango ya quedó el rango ya ya no va a pasar esa letra pero esta es la flor ahí está ahí está está de aprieta y esperemos que le vaya a gustar ah si vamos creamos en la reacción vamos a continuar ya ya vamos a continuar ya vamos a continuar ya cuando se lo esté entregando vieron los peranas vieron los peranas vieron los peranas vamos a continuar